Una feria agrícola con safari, una finca y un columpio en los altos de la montaña Eso te trae este episodio de Tu Visteo con Sandri Así que comencemos Directamente desde la ciudad de la Puerta de la Cultura, Huánica, me encuentro en la finca El Girasol Donde podremos disfrutar y recorrer un hermoso terreno repleto de hermosísimos girasoles Y que no se te olvide tomarte esta fotografía para el baúl de los recuerdos Así que no esperemos más y comencemos este recorrido Luego de poder disfrutar de estar rodeada de esta hermosa naturaleza Y de seleccionar mi girasol para llevármela a mi casita Ahora quiero que me acompañen a la feria agrícola y safari ubicada en el pueblo de Lajas Y de seleccionar mi casita Y de seleccionar mi casita Y de seleccionar mi casita Gracias por ver el video. 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 Que vayan bien, mis amigos de Guzmán Caos, Puerto Rico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.